hola espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén y bienvenidos a un nuevo vídeo por acá ya es ya el lunes por la mañana son como las ocho y media de la mañana por ahí por ahí espero que hayan tenido un bonito fin de semana y que estén empezando la semana con toda la actitud mis ojos los traigo medios medios como que me duelen los traigo bien como que el negro soy ya no me acostumbra a mirarme sin pestañas y a lo mejor ustedes tampoco ustedes también van a decir hoy qué cosa pero tengo la cita de ponerme las pestañas hoy a las 12 pero no sé si vaya a ir porque no sé si tengo con quién dejar a los niños pero déjenme les cuento lo que pasó mi fin de semana deja les doy un resumen de mi fin de semana déjenme aquí en los comentarios también como estuvo su fin de semana déjenme un resumen de lo que hicieron si viajaron si estuvieron encerrados y se la pasaron bien si se la pasaron mal ustedes aquí cuéntenme cuéntenme porque yo les cuento a ustedes ustedes me cuentan a mí aquí tengo una cobija que la tengo que lavar por cierto la poníamos aquí en el pasto yo y mi novio para acostarnos pero ya no puedo salir a acostarme en el piso porque luego no me puedo parar batallo como cinco minutos para pararme por el dolor de la asiática entonces ya ya ni siquiera hacemos el intento y no he metido la cuija para adentro este fin de semana alguien me dejó nos alguien me dejó los comentarios en el vídeo que subí el sábado que si el bye bye baby que si no saben es la tienda donde venden cosas para bebés específicamente y alguien me dijo que si no estaba cerrada en la voz la ex cerrada pues yo no había visto nada de que vayan a cerrar ya me pongo acá para ponerme más a gusto entonces buscara tiene en google y todo salía normal como que estaba abierta la de tal es la de frisco la de play no os la e que estaba pasando porque dijo eso bueno fuimos a la tienda y ya van a cerrar van a cerrar como en 10 días y tenían todo al 60 80 por ciento de descuento a usar como y con razón está bien lleno y este fuimos y ya casi no había nada neta que ya casi no había nada todas las cunas ya estaban compradas o vendidas había bien pocas y no había ningún portabebé había como dos que tres carriolas había muy poquita ropa muy poquito de todo ya casi literalmente no había nada así como que esenciales que yo necesito lo bueno es que compramos una cuna no es el color que yo quería pero está bonita la cuna es color gris yo quería una blanca pero había una blanca y que me gustó pero a mi novio como que no le convencía y estaba no le convencía porque estaba bien como que bien sucia entonces la era como cuestión de limpiarla y todo eso y pues dije y no bueno pues si me gusta y si va a combinar más con mi cama con el cuarto y así pero la gris estaba nueva la gris estaba nueva en caja no era la que tenía porque la blanca solamente tenían la que estaba de muestra y saben la que tiene de muestra pues tiene defectos a mí casi no me importaba eso pero la gris estaba más barata y estaba en la caja su estaba nueva no era la que tenían de muestra entonces compramos la gris y son un pajarito bien chiquitito es un pájaro será un pájaro será un pájaro yo digo que si es un para si es un pájaro no un pajarito ay no sé aquí se escuchan bastantes pájaros miren ahí vienen hartos árboles compramos la gris y al fin de cuentas venió saliendo lo mismo porque anoche ok bueno les digo que entonces compramos la cuna compramos unas cositas como mi novio agarro cobijitas y todo eso pero ya no agarres cobijas porque ya tiene como unas cuantas cada vez que vamos a la tienda le quiere comprar una cobija y pues yo no le digo nada y luego le compré un espejito para el carro es todo lo que compramos y para verla y para gael me gustó esta cosa les compré este trampolín está así está chido y este viene ya con la máquina está para para inflarlo con una bolsita para cargarlo a lo mejor a ratito se los pongo no estoy segura porque tenemos unas cositas que se compramos y eso me costó solamente 120 dólares cuando normalmente están como 250 por ese precio y tenían bastante ropa pero ahorita en la ropa ya que tenían era como más como para niños como de entre como nueve meses 18 no 18 si 18 meses en 13 meses ya no tenían así como para bebecitos y tampoco tenían así como para ver para gael si sea nomás tengo que comprar el el colchón y pues las cobijas y todo eso para la cuna también cuando llegamos a la casa tengo días que no puedo dormir bien tengo días que no duermo bien no descanso despierto dolorida de todo el cuerpo no puedo dormir bien y ayer le dije a mi novia le digo y si quitas la cama y nomás pones el colchón en el piso y viste cómo voy a poner el colchón nomás en el piso el lago a darle nomás tú le digo tú nomás ponlo en el piso leo quita la cama quita la desarma la sácala de aquí porque siento yo sentía yo que el problema era la cama pues bueno quito la cama como a la una de la mañana porque yo no me podía no me acomodaba en la cama y éste le digo es que estoy más cómoda en el sillón que en mi cama digo quita la cama y si la quito y nombre no había dormido así tan a gusto en bien harto tiempo la cama definitivamente era el problema les tengo ahora que buscar otra cama porque pues mi cama ahorita está en el piso y o es la base y el colchón está en el piso entonces tengo que comprar como quiero una cama de plataforma como que nomás desde abajo la verdad no soy antes si era pero ya no estoy tan fanática como de los los headboards y todo eso como que se me hace muy complicado cuando quieres comprar un mueble o algo así porque si no tiene headboard como la base de arriba o sea puedes comprar mueble del color que sea y cuando tienes de cierto color como café o blanco cualquier color lo que es más difícil encontrar un tocador que maché si no compras el set y a mí no me gusta mucho comprar los sets cuando bueno a mí se me hace un gasto innecesario comprar sets completos de camas porque a mí en lo personal se me hacen un poquito muy caros para lo que son como nomás porque maché están más caros entonces como el lo donde el ropero de los niños lo compré en Amazon compré todo por separado y el cuarto se mira bien o sea todo es del mismo color pero yo estoy segura bueno estoy segura porque yo fui a la tienda de pues de muebles a ver los sets de las camas de los niños también y estaban bien caras y nomás porque tienen los sets así o sea todos machando entonces yo sé que puedo encontrar las cosas por separado más bonitas a mi gusto y más baratas entonces voy a comprar una cama de plataforma como de madera que nomás vaya abajo para que la cama sea un poquito más alta y ya lo pongo la cuna la cuna es gris y a lo mejor un mueblecito como blanco es lo que estoy pensando no estoy segura pero es lo que estoy pensando hasta ahora tengo que comprar eso y tengo que comprar el colchón también hoy vamos a ir a comprar los útiles de vela porque anoche fuimos a la Walmart y este oh ayer los niños fueron a la casa de Maggie entonces aprovechamos que andaban allá nos fuimos a la Walmart y tenían los útiles bien baratos entonces vamos a ir ahorita que se despierta los niños vamos a ir a verlos porque ayer no los puede comprar mi novia ya los quería comprar pero le digo es que no sé que necesita no tenía la lista en mano y este ya la tengo o sea la tengo aquí en la casa entonces hoy vamos a regresar a la Walmart porque la verdad que me gustaron mucho sus precios que mire ya van a empezar la escuela en tres semanas oigan no manches se me está pasando el tiempo muy rápido en tres semanas ya empiezan a la escuela so ahorita que se despierten vamos a ir a la Walmart a comprar los útiles y les digo no sé si me va a ir hacia la ceja porque no tengo donde dejarlos entonces ya y pues la muchacha ya saben que no deja que nadie más vaya contigo y pues no me los llevaría porque si son como que se iban a estar ahí queriéndose acostar arriba de mí pero ya entonces tenemos que ir a comprar los útiles y que más tengo que hacer me lavaron mi troca el viernes quedó limpiecita no les había dicho pero gaela manchó de desodorante toda yo pensé que ya iba a quedar este sucia pensé que no se le iba a quitar pero este el muchacho que le limpia los carros a mi hermana me la vino a limpiar y me la dejó limpiecita este no más que llovió pero no se me hacía o sea tan mal de afuera a mí lo que me lo que me importaba fui yo durmiendo con los enemigos dos seres que jamás hemos querido desnuda tan paso mi reina y solo amame ok ya son las dos de la tarde y hace ratito que les estaba platicando se me apagó la cámara porque se calentó y pues se apagó me puse a lavar ropa me puse a doblar ropa me puse a lavar más comieron los niños y luego le dije a mi hermana que se los podía llevar y me dijo que si estaban en el trabajo entonces pues ahí se los dejé un ratillo nomás fue una hora en lo que me hacía las pestañas y ahorita venimos aquí a la Walmart vamos a buscar los útiles de Bella aquí tengo su lista vamos a ver aquí en Walmart que hay como me metí a bañar en la mañana cuando les estaba platicando me había salido de bañar traigo el pelo todo alborotado pero al ratito me lo plancho si tengo tiempo bueno vámonos porque como les dije en el video pasó ya pero para la escuela ahorita hablamos de eso mami si déjales acabo de decir acá me chisme bien ah tenemos que comprarlo para tu escuela es la slime es la slime ahora se me miran las pestañas más llenas no sé qué fue lo que me hizo la muchacha la verdad que no le dije nada lo pongo como en la no pues es que no me dijo nada nomás llegué y me las empezó a hacer y así me las hizo y le digo a mi hermana me las dejo bien exageradas pero luego se me empiezan a caer me van a durar poquito más esperemos de verdad vámonos o porque el del internet dice que va a llegar de las entre las cuatro y las ocho de la tarde así es que pues quiero estar en la casa para las cuatro y ojalá vengan temprano vamos a ver si hay o si no hay vamos a ver si hay o si no hay mami mami ok ya esa es la mi acera no chucha es la mi acera ya a ver guys vamos buscando un momento de equilibrio pero no sé si el que sea está bien esta esta aquí hay otra caja bella esta esta ok es una blu una blu aquí estoy batallando con este gael porque anda llorando de todo mmm que quiere todo pero ya vamos a hacer algunas cositas marcadores glue pintura wow no hay nada papel bolsas de blogs entonces ahora vamos a buscar tres libros de tres o dos de composición unos folders y no sé que más hay que en la lista marcadores quiero uno de estos para mi refrigerador mmm cual agarraré este necesito un calendario y uno regular ese está bonito pero yo quiero uno para mi refrigerador específicamente para el refrigerador no 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 voy a ir a la escuela pero quiero uno para mi para el refrigerador Isabela quiero uno para el refrigerador no 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 yo creo que va a ser este es el único no son de composición sino primary journal K2 Grigs voy a comprar tres de estos dos dos hoor dos uno púr nous dos yo dos Estamos buscando nomás el Play-Doh. Entonces estamos buscando nomás la plastilina, pero lo que no encuentro son las tijeras. Todas estas son normales, pero no encuentro las que me piden para ellas. Y no creo que las voy a tener que pedir en Amazon. Y eso sí hay. Y el Kids Paint. Y les llevo una pintura. Es esta. Pero no sé si es Singer Paint. Como me piden. Como para que puedan pintar yo creo con las manos. Y Gael ha andado súper chido. De todo está llorando. Hace berrinche de todo. Por eso no las he estado grabando. Pensé que sí me podía grabar más, pero no. Gael ha andado bien cooperadora. ¿Verdad que sí? ¿Te estás portando bien? ¿Vas a ir a la escuela? ¿Y le vas a decir vaya mami? Sí. ¿Y a Gael? O yo voy a ir para Gael. Bien. ¿Pero no vas a llorar la verdad que no? ¡No! Mira acá. Mira acá él en Belán ni le hace nada. ¡Ga! 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 ¡Aca más se hace! ¿Qué? ¡No más se hace! ¡Ok! ¡Ok! ¡Cállate! ¡O me! ¡Nos vemos cállate! ¡Mami! ¡El bebé es el que tiene dónde estamos! ¡Oh! Ya bajamos todo Diego Y les voy a poner el nombre A todas las cositas De Bella lo voy a hacer ahorita Antes de que se despierte Gael Porque lo voy a estar shiando Bella escogió esta Ya lo compraste? Si Vamos a ponerle tu nombre Ok Este es mi Me vine a las carreras Me vine a las carreras Porque llegó el del internet Aquí está Compré el sharpies Para ponerle su nombre A las cosas Espérame No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Mira Se van a caer Be careful I need to open it Yeah, but we're gonna do One at a time, okay Porque luego se nos va a llenar Akira Y se van a caer las cosas So let's do one at a time, okay Okay So, no sé si sacar esto Y ponerle nombre a los glutes O nomás aquí en la caja I don't know Which color is this? Um, brown Brown What color is this? Purple What color is this? Blue What color is this? Orange What color is this? Yellow What color is this? Green Green What color is this? Blue 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 What color is this? Green What color is this? Blue What color is this? Blue Um, I think pink What is this color? Pink Black one Black And a black Black one What color is this one? Black one What color is this? What color? Pink I want to do it Where were you done? What color is this one? No, I just told you Green 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 No, it's not for kids I don't know what it is for ¿Cómo te llamas? Bela Isabela Bela Iza Bela Bela ¿Qué es Bela? ¿Está usted? ¿Está para niños? ¿Esto para mí? ¿Está para Bela? ¿Está para niños? ¿Está para niños? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No! ¡Esto es súper bien! Los libros de composiciones, los estos, tienen aquí para poner su nombre ¿Dámelo? ¿Dámelo? ¿Ya tenías? ¿Ya tenías? Le compré dos folders, son del mismo, ocupaba dos y le compré dos del mismo color Miren, y ahora sí, ya acabamos de ponerle aquí de nombre a todo ¿A copo? Sí Ya Está bien ¿A copo? ¿Qué es? ¿A copo? ¿A copo? ¿A copo? ¿A copo? ¿A copo? ¿A copo? Ya veremos ¿A copo? ¿A copo? ¿A copo? ¿A copo? Pampó? ¿A copo? ¿A copo? Pero, pues, eh, es rico No me mira aquí. I picked a house. You made a house? Yes. Oh, okay. I no picked a house. No? No. Okay. Okay, esa ahorita la voy a acomodar. Esta es la de la sala, esta es la de la cama de Gael, esta es la cama de Beda. Pero, you can play, okay? Okay. Anda bien calmada. ¿Esta es la que hay? Esa es la que va aquí en la sala. Oh. ¿Esta? Esa es tuya. Esa es la mía, mi cama? Uh-huh. Ah, ¿tú te pones mi cama? Sí. Okay, voy a hacer de comer. Bela lleva días pidiéndome espagueti y no tengo espagueti, pero tengo pasta. La voy a hacer con una carne molida. Así regular un espagueti rojo. Miren, ayer mi novio nos robamos una hierbabuena. Unas plantitas de hierbabuena de la casa de mis papás. Ya se estaba como que secando, pero le echó agüita y no sé si debería de echarle agua. No, pero le echó ayer o en la mañana cuando la dejo ahí. Va a plantar una afuera y yo creo que va a dejar una aquí adentro también. Me encanta a mí la hierbabuena. Me gusta como echárselos a las botellas de agua. Sabe bien bueno el agua. Afuera se mira bien verde. A ratito voy a salir con los niños a ponerles el trampolín que les mostré. Acá tengo unos frijoles cociéndose y allá está la pasta. Pero creo que ya está. De hecho ya la voy a colar. Esta es la cumbia de buenos amigos. Suena la cumbia en Xochimilco. Esta es la cumbia de buenos amigos. Suena la cumbia en Xochimilco. Y en los canales voy a navegar y por las aguas voy a trabajar. Y en los canales voy a navegar y por las aguas voy a trabajar. Y un saludo al niñate en Xochimilco. Desde temprano por la madrugada preparo todo para mi jornada. Desde temprano por la madrugada preparo todo para mi jornada. Paseando gente por todo el río bajo el sol y el fuerte frío. Paseando gente por todo el río bajo el sol y el fuerte frío. Oigan, ando bien decepcionada porque perdí 100 dólares. Iba a ir a depositarlos al banco para pagar un bill y desaparecieron. O sea, tenía más dinero junto y no más 100 dólares desaparecieron. Pero les quería enseñar las cositas que compramos ayer en el Bye Bye Baby. Compramos un espejo para la troca. Obviamente para cuando nazca el bebé. Ponerlo en el asiento de atrás para que yo lo pueda ir viendo enfrente. Mi bebé goce aquí. Mi bebé goce. Ese se apagó. Mi bebé goce. Y les digo que mi novio les sigue, le compra bien hartas cobijitas y le compró esta cobijita gris. Está bien suavecita. Es así. A ver. Es así. Ya. Esta cobijita azul, las estrellitas, trae un bonito aquí enfrente. Esta es mi bebé. Sí, este bebé. Oh, este es Bukis. Es Bukis. Dice Bela que este es Bukis. Este es un monkey. Oh, acá yo se tiene que ir. Ah, acá. Ajá. Y esta cobijita de changuitos. Ah, ¿qué es? Blanca. Y otra cobijita. ¿Sabes? No, es que no se quede así. Sí. Otra cobijita azul. Todas son así como bien. Oh, hay más. Están muy pavestitas. Y la verdad no sé qué precio tiene cada una. Se me olvidó. Pero todas tenían como $12, $11, $12. Y me compré una botella de agua. Es que estaban en... Estaban baratas. Aquí dice $16. Esta costó $16, $17, pero estaban como en $8. Porque les digo, estaban como 80% de descuento. Eso estaba como $8 o $7. Y yo me compré esta aguita botella. Esa es para el bebé. Pues enseñanles bien. Es que se admiren. Esto es lo que compramos para el bebé. Estos son unos biberones para el bebé. Me gustaron porque... Yo no las agarré. Las agarró mi novio. Pero me dijo que si las compraba. Y le digo, sí. Porque, miren, tiene el chupón como de... Como el pecho. Entonces ya ven que los primeros días, pues, te lo dan el bebé para que tú le des pecho. Entonces para cuando ya le empiece a dar en biberones, pues, no se le haga mucho la diferencia del pecho y el biberón. Mira. Mira, este es un papá. Yo? Yo voy a poner bebé. Mhmm. Pero yo voy a poner shoot this. Mira, mira, en grondos que está allá pero esta. ¡Está a papi! Yeah, but you need to wait. A papi. You need to wait, my love. Pero esta dice 25 dólares Entonces yo creo que estaba como a 10 dólares O 8 dólares por ahí Son calcetitas con un gorrito Mi novia ya le compró de estas también Le digo que ya le necesitamos comprar ropa O sea, ropa como Buencis y todo eso Porque no tiene Son pijamas Y yo le escogí este Es lo único que tenían de O sea, lo más chiquito es de 3 meses Tenían cosas de preemie Como de, ¿cómo se dice? Cuando prematuro Tenían muchas cosas de prematuro Pero pues No creo que lo vayan a hacer prematuro ¿Verdad? Solo le compré este de 3 meses Y nomás es así un conjunto Y eso fue todo lo que compramos Obviamente pues el trampolín Y la cuna, pero la cuna Está afuera Así es que esas se las voy a mostrar Hasta que ya esté Este Hasta que ya esté armada Ya que la tengamos en el cuarto Y también compramos una tele Pero esa la compramos en la Walmart Pero por fin voy a tener una tele En mi cuarto Tenía Esta se acopó Una Esa Tiene Taduitas ¿No me acuerdas? Es mía ¿Es tuya? Yo Taduitas 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 Y No sé Me gustó Encontré Encontramos una Igual Como Henson's Roku Pero era de 58 pulgadas Entonces Mi novio me la compró Y La vamos a poner en mi cuarto Pero Todavía no tenemos la base Para ponerla La ordené por Amazon Y nos llega hasta mañana Así que ya mañana Me la va a poner Estoy Emocionada Porque No tengo tele en mi cuarto Entonces ya Voy a tener tele en mi cuarto Y luego Miré que tenían Unas más chiquitas Como de 150 Hoy también Para el cuarto de los niños Pero No sé O sea No No les digo Como últimamente Ya les quité Los electrodomésticos No quiero decir el nombre Porque la voy a acordar De lo que es No Una vez Se quedó feo Este Nomás Miren la tele Aquí en la sala Y Siento que si les pongo Una tele en su cuarto Van a querer ver la tele En la noche O algo así So mejor No sé Estoy indecisa Si comprarles o no Una tele para su cuarto Vamos a ver Vamos a ver Mami Mami tablet Es mi tablet I got my People tablet You got a purple tablet I got people tablet Yeah You got black tablet I got a pink one ¿Eh? It's a pink one Mami ¿Qué le gustan My tablet? No Ya le acordé De las cosas Más claro que el transparente Y eso lo sabes Me caíste Yo tenerte Bebé la clave Tomó Te espero comerte Mejor me sabe 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 Baby Si tú me quieres Si tú me quieres Y yo te quiero Ya No, no, no Ya no esperes Baby ¿Por qué? Todos son iguales Pero yo no Te rompen el corazón Pero yo no No te hacen reír Pero hoy vengo yo Nadie te hace reír Como lo hago yo Todos son iguales Pero yo no Te rompen el corazón Pero yo no No te hacen reír Pero hoy vengo yo Nadie te hace gemir Como lo hago yo Yeah El problema tuyo es la confianza No ha pelado a cupido Porque no le alcanza El comienzo es muy chimba Pero a los meses cansa No todos son quijotes Le llega su sancho panza Baby Pero nosotros sí Tragados en París Que nos ponemos lead Baby Perreando estoy en París Contigo yo caí Rico lo que me comí ayer Ya saben bien Mera diablita Y cara bebé Y en faldita Baila, baila Que los otros Baila, baila Porque ella es mi bebé No hay nada que hacer Un show privado Te quiero ver En faldita Baila, baila Y en dos horas Caiga, caiga Todos son iguales Pero yo no Te rompen el corazón Pero yo no No te hacen reír Pero hoy vengo yo Nadie te hace gemir Como lo hago yo No son iguales Pero yo no Te rompen el corazón Pero yo no No te hacen reír Pero hoy vengo yo Nadie te hace gemir Como lo hago yo Acá ya están los frijolitos Ya se acabaron de cocer Acá estoy cociendo un bistec Bueno es una carneta de bistec Y si no escuchan bien Es porque aquí los niños allá Y nomás lo voy a hacer A la mexicana Con pues Jitomate Creo que nomás Le voy a echar un chico Y cebolla Eso ya Es lo que voy a hacer De ese naro Música 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 Gracias por ver el video.